Continuamos con novedades en Evas Urbanas, esta noche nos acompaña una de nuestras Evas favoritas, Nini Fashion Style, Norma Gómez, que viene espectacularmente bella, y acompañada por una bancuerna maravillosa como es Alex Miller, quien es maquillista profesional, estilista, fashionista y el de todo. Sí, feliz de estar aquí con vos. Ay, gracias. ¿Y ese corbatín? Lo amo, me encantan. Sí, o sea, están de moda los corbatines. Sí, están de moda. Están de moda los corbatines. Este estilo está fuerte. Súper tendencia. Y además, por ejemplo, me encanta tu peinado. Ah, gracias. Cristian, nuestro camarógrafo, le está enfocando y me gustaría que al mismo Cristian, veamos esta parte de acá. Que, que, ay, que lo encanta. Es un acto, oíste, peinado, yo creo que lo veo casi todos los días Alex. Qué rico, y aquí estás bien para agarrarlo del pelo. Mira, todo el mundo lo vuelve a ver y la verdad es que Alex siempre ha marcado una tendencia y él siempre ha sido además del cabello, él es súper, este, a la moda, una propuesta y un estilo, que eso es bien bonito, mantener un estilo, ya me entiendes. Así es, y definitivamente que queremos el día de hoy darles todas las novedades concernientes a lo nuevo que trae Nini Fashion Style para las mamás, para las evas. Comentar. Claro que sí, mira, la verdad es que yo sé, siempre en la calle estaba hablando con Alex, siempre me dice, te vi con tu mamá, es el programa que más la gente, que me encanta traerle algo positivo para las madres. Yo que soy tan mamiti, siempre mi mamá está colaborando conmigo, me encanta poderle dar una noticia de un emprendimiento que estamos haciendo Alex y yo, un sueño, como te comentaba, que quiero que todas las mujeres nicaragüenses, los hombres también que le van a regalar a su mamá, nos acompañen en esta emocionante, digo yo, porque realmente cada vez que comienza algo, tu sueño final, como diseñadora, es tener tu tienda. Y ya por fin voy a lograr mi espacio, un espacio que es abierto para todas las mujeres nicaragüenses, mi idea siempre ha sido empoderar, embellecer, engalanar a la mujer nicaragüense y a la mujer en sí. Y en este espacio vamos a tener un estudio de maquillaje de Alex, ¿verdad? A donde va a brindar clases de maquillaje, a donde van a poder hacer sus citas para maquillarse, cabello. Entonces es súper bonito porque hablábamos de lo bonito que es darle, regalarle esa autoestima a mamá que de repente pasa todo el día trabajando, ¿ya me entiendes? Entonces va a encontrar en este espacio diseño, accesorios, carteras, todo para la mujer a precios maravillosos, este es 15 y 16, es el gran pasar de apertura, no lo podíamos hacer de otra manera que con descuento, entonces le vamos a poder regalar a mamá algo de cualquier cosa, ¿verdad? Desde accesorios hasta cursos de maquillaje, todo para la mujer con precios súper módicos. ¿Y dónde va a estar ubicado? Vamos a estar ubicados en el centro y en Polen, en el segundo piso, módulo 202, el centro y en Polen está ubicado en la pista y en Polen, así lo van a ver desde la pista del Club Terraza, 600 metros al este y ahí ya lo van a ver, el centro y en Polen, están ahí en Polen. Excelente y Alex, ¿cómo te sentís ahora? Pues que ya vas a tener un espacio porque vos sos un maquillista profesional muy joven que se ha venido destacando y todas las mises y todas las personas públicas en este país te aman y quieren que vos las maquilles. No, yo feliz y realmente compartir este espacio con Nini que ha sido como un ángel para mí porque hemos venido trabajando juntos, nos hemos enlazado y hemos ido con nuestras ideas y nuestros sueños hacia adelante. Es súper bonito emprender este proyecto, esta nueva aventura, así que también es muy lindo poder brindarle a la mujer nicaragüense, como ella dice, un espacio donde van a poder salir completas de ahí, van a tener su diseño, van a tener su asesoría porque ella también es asesora de moda, van a tener cursos de auto maquillaje, cursos de auto peinado, van a poder llegarse a maquillar, también van a tener accesorios, van a tener cómo cuidar su piel, realmente es súper bonito y darle ese regalo también a la mujer nicaragüense es como bien especial, realmente también lo estamos haciendo en un mes, que es el mes de la madre, entonces es como bien especial también como dirigido hacia la mujer para que realmente se sienta bella, que refleje su belleza interior y que la exponga, que eso es bonito, en una armonía de la belleza interior con la belleza exterior. Es un sueño para mí abrir incluso en el mes de la madre, en la semana de la Virgen de Fátima, yo creo que son muchas bendiciones, de verdad me emocionaba bastante las palabras de Alex, porque ha sido un sueño por el que venimos trabajando, que solo Dios sabe cuánto Alex y yo, entonces ya verlo elaborado, este espacio que es abierto a donde los vamos a estar atendiendo Alex y yo, es bien especial para que. Muchísimas gracias por habernos acompañado Alex. Mil gracias a vos por el apoyo, vos sabes que eso es súper especial para mí, de verdad me inspiras muchísimo en muchísimas cosas y de verdad es que es un placer para mí siempre estar aquí. Gracias, muchísimas gracias, somos una familia nicaragüense de emprendedoras y emprendedores y es importante siempre aliarse, es importante siempre conectarse y es importante apoyarse, compartir todo para ganancia de nuestros amigos televidentes, de tus fans y todos juntos pues seamos y desarrollemos y aportemos a Nicaragua. Vamos a ir a un corte comercial, cuando regresemos tenemos muchísimas novedades al regresar.